Pese a que se asegure que hay vigilancia en la zona hotelera, los hechos demuestran lo contrario. En las últimas 72 horas se han denunciado tres robos ante el Ministerio Público en el mismo lugar. Se trata del estacionamiento del balneario Wet n Wild, donde el lunes Luis Orlando Rical de Trinidad dejó estacionado un escalade color hueso con placas de tabasco llenas de maletas. Al salir se iba a Mérida con su familia. De acuerdo con la averiguación previa 544-2014, Luis Orlando y su familia salieron del lugar a las 3 de la tarde y llegando a la unidad, se percataron que tenía el cristal lateral izquierdo trasero roto. Los ladrones se llevaron siete maletas con ropa, laptops, iPads, celulares y tabletas que habían comprado en una plaza comercial de la avenida Tulum. El cálculo de lo robado es superior a los 50 mil pesos. Como siempre sucede, la empresa Wet n Wild se desentendió del caso, por lo que el visitante advirtió, siempre de acuerdo a la averiguación previa, que enviaría a un abogado para denunciar a la empresa. En el Ministerio Público hay tres denuncias similares en ese estacionamiento en los últimos tres días y totalizan cerca de 50 en la zona durante el año, de acuerdo a policías que patrullan. No están fijos en ese sitio. Por si fuera poco, anoche una mujer finlandesa fue asaltada y violada. Al parecer fue drogada y tardaron más de cuatro horas en entender su denuncia por falta de un traductor. Algunos uniformados con base en la policía turística en la zona hotelera confiaron en que no hay vigilancia porque todos están sobre los asaltantes de la joyería, los que por cierto ya deben andar muy lejos. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.